el cale está ganando un espacio cada vez más grande en los campos de javi eso significa que se vende y para esta temporada o sorpresa hay nuevas variedades en este caso vamos a hablar del cale negro o cale toscano vale el cabolo en italiano se dice cabolo esto al fin y al cabo es una cola y estamos en el mundo de las coles al igual que en el brócoli la coliflor nos comemos la flor y despreciamos la hoja en este caso nos comemos la hoja y la flor no nos la comeremos es al contrario entonces tiene una base tiene un tronco este sería así entonces vamos a ir de abajo hacia arriba vamos a coger todas las hojas de abajo esta también que se cae dejando en lo que sería el cogollo central para que esto siga creciendo y ahora esto éstas serán las hojas nuevas y éstas la protegerán entonces esto estaría cogido y éste faltaría de coger y esto haríamos manojos la semana que viene que digamos esto se habrá puesto parecido a esto y otra vez a coger brócoli o la coliflor sale cortas y te olvidas prácticamente en este caso pues cada semana hay que tenerlo bien porque si no si se te hacen gigante las hojas tampoco están tan buenas es mejor que estén que estén de este tamaño porque son mira se parte muy fácil son muy cuanto más grandes se hacen más duras se hacen peores son para comer nos interesa que sea un manojo es más tierno que suene que cruja hablando de hojas todo esto de recoger escalonadamente lo tendrás anotado en el excel yo por ejemplo esto pues si digo oye todos los martes pues todos los martes se coge aquí modernidades las justas aunque no siempre porque el cale es uno de esos que llaman ahora super alimentos a ver hay que tener en cuenta sólo una cosa los super alimentos existen por supuesto pero cuáles son todos 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 son super alimentos todo lo que provenga de la tierra así todo es un super alimento cada uno en su categoría este por ejemplo tiene un calcio asimilable muy grande pero es que aparte del cale los garbanzos también lo tienen todo lo que sea natural y todo lo que se ha extraído directamente en fresco son super alimentos pero todos es que hasta las lechugas son super alimentos entonces pues eso empezó como a ponerse de moda tal y es verdad que lo que hacemos con esto es introducir otra verdura más en nuestra en nuestra variada variadísima dieta para no estar comiendo todo el invierno col coliflor brócoli pues ahora tienes cale y hablando de gastronomía nos gusta que des consejos de cómo consumir los productos y más cuando hablamos de algo que no es tan tradicional como es el caso del cale te puedes imaginar que es como una espinaca primero has de escaldar un poquito y luego ya pues lo trabajas como tú quieres que mola del cale pues que esto por ejemplo lo metes así lo con un flus de estos con aceite los polveras un poco lo metes en el horno en bandeja y se queda tostadito y entonces parece como un chip y está y está bueno y es y te estás comiendo la col pero de otra manera o incluso hay gente que me dice que se lo come crudo entonces es una diversidad de jugar a los sabores a que a que la cocina tiene que ser un juego de que no tiene que ser aburrida nunca sabes entonces pues con el cale logras esas cosas